El Cantar de las Charatas Recuerdo al Cantar de Tiento donde dormía Y a los cueritos de oveja que yo vendía Ya ni los arcones quedan de la enramada Donde mateaba mi vieja por las mañanas Ya me voy chacarerando para no penar Si van vino para el estribo me quiero marchar Andando solo en los montes se escucha un tropez Seguro que es mi caballo queriendo volver A mi tata puedo verlo por algún lugar Poniendo trampa a los zorros no podía faltar Agüita del río Bermejo yo quiero tomar Se me ha secado la garganta de tanto coplear Ya me voy chacarerando para no penar Si van vino para el estribo me quiero marchar